Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De que ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo culas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo curas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo curas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo curas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Nos dice mentiras que me mate Flores, azules y kilates Nos dice mentiras que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo curas Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven para la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese bien Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Tengo ese bien Pa' que queden 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 Pa' que queden